Hola a todos. Viurak Ozcivit, que fue a Qatar para ver la Copa del Mundo, estaba en una estampida. Viurak Ozcivit, quien fue a Qatar para ver la final de la Copa del Mundo, creó una estampida. Apenas podía salir de sus fans con los guardaespaldas. Viurak Ozcivit, el famoso jugador que fue a Qatar para ver la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia, se reunió con el intenso interés de sus fanáticos. Ozcivit, que creó una estampida, lo pasó mal con los guardaespaldas entre sus fanáticos. Final en Qatar Ozcivit, que se hizo un nombre por su éxito en los proyectos en los que participó, fue recibido por sus fans en Qatar. Tenía dificultad para caminar. Viurak Ozcivit, que recibió gran atención de sus fans, creó una estampida. Ozcivit, que no pudo juntarse con sus fans que querían sacarse una foto con él, fue retirado con guardias. El pánico de Ozcivit, que tenía dificultad para caminar, se reflejó en su rostro. Ozcivit, quien cuenta con 22,5 millones de seguidores en Instagram, no descuidó compartir esos momentos en su cuenta de Instagram. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. 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 Adiós.